Y tres Dale volumen Viene, viene, viene Ay, 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 ay Ay, chugar No te creo Falta un hora al día Para seguirnos leyendo A ver, a ver, a ver, a ver Ya el día está amaneciendo Solo nuestra alma sabe Que es lo que está sucediendo Ay, 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 ay Papi, ¿cómo no vas a ver? Ay, yo hasta le digo a Alexa Poneme la tal y tal Pues sí La balada Ponela Me voy en blanco Amaneciendo Solo nuestra alma sabe Que es lo que está sucediendo El título Se llama La Venia Bendita La Venia Bendita Los Buki No A ver Sí, ya lo mismo Junto para Sapo Qué bruto Qué bruto Ponela 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 El que está dicho Él quiere emocionar Él quiere emocionar Ponela 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 Ayúdeme Ayúdeme Ponela Ponela Sale Aquella vez la iba cantando Ahí en la calle Así va Ya es la canción ¿Te acuerdas? Ay, qué bonita Le falta amor Así es Siempre hay mamá Llega Llega Sapo 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 El que te quiere El que te ama El que te mata Mucha de flores Es que no puedo Dejarte Te necesito Te necesito Cerca de mi vida Y escucharte Y escucharte Mi muchachita Puedo curarte Puedo curarte Viva el amor Viva el amor El título es Número equivocado Yo le pongo Yo le pongo Yo le pongo ¿Quién va a ver quién es ese? Mandingo Te golpeaste Uno para el sapo Si yo estoy viviendo Cayó La cicatriz Ella pasó Mamá Ya pasó Antes Me puedo Pero para Antes Ah Es cierto Yo también Es de la Escuela Ok Siguiente hombre Queda Falta 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 en el pueblo me involucramos en el corazón tenemos el amor de que pueda ya sé cual es ay esto es dicha no tenemos no tenemos que tener más de mujeres con la vida me voy no tenemos en la que en la en la música de julio 100 julio no 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 ok listo chicos las de gustavito ya gracias 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 ahora seguimos con una canción que ustedes conocen me emborracharé suéltala me emborracharé me emborracharé por tu culpa por tu culpa por tu culpa me emborracharé me emborracharé me emborracharé por tu culpa es tu culpa por tus traiciones por tus engaños por enamorarme por ilusionarme de quien me ama me emborracharé me emborracharé por tu culpa por tu culpa por tu culpa por tu culpa me emborracharé me emborracharé me emborracharé me emborracharé me emborracharé por tu culpa por tu culpa por tu culpa ok punto para julio ok siguiente me emborracharé mi aborracharé una aventura corra 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 que nada hay lo dice ni yo que no sé nada de música ok que ya sé hacer cosas sin ocultar el corazón o por tu culpa ok ahora el nombre y el título de la canción el título es es amor, es amor es un amor es amor no le digan es amor es amor es amor del grupo de aventuras no aventuras no no se llama obsesión es una obsesión ya, pegarle al perrito no le pegué ok tú no lo amas porque estás indica porque no te detalla no sabes complacerte como lo haría yo no es amor no es amor es una obsesión no es amor no es amor es una obsesión aventuras ok listos chicos a la siguiente listos primero el diablo segundo sapo y estación paterna tengo la camisa negra porque negra tengo el alma porque te perdí la calma que así quiero grande para vacas yo no es una obsesión tengo la camisa negra porque no no tengo la camisa negra porque no tengo el alma La camisa negra La camisa negra La camisa negra Grupo Chacalata ¡Wilpilata! ¡Ay, qué bruto! El sapo, el sapo ¿Cómo no vas a saber qué la canta? Pero si es la camisa negra El cantante este Grupo Orquesta No No sé qué tuya no Es el Presidente No Deja la pueblo Ajá Dice así Dice así Llego a la hija ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no! Ok Punto para paterna Yo también le estaba cantando Primero punto de paterna Y usted Y si dice así No Pero rima Pero rima Ajá Cabal Ah, pirulo Que dice ¡Vaya! ¡Listo! Siguiente canción